¿Qué es la rueda de prensa del Dr. Mark Garazzi? Gracias por ver el derecho a la salud, a ver si era posible. Y entonces hemos hecho todo lo posible con pocos recursos para que él esté aquí. Y de la sociedad, la asociación de la rueda de prensa del Dr. Mark Garazzi. ¿Qué contacto con nosotros? 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 Gracias. Comentarás que la asociación electroquímicos sensibles es una asociación que, bueno, la gente que lo ha iniciado es en Madrid, pero tenemos grupos en otras comunidades y aquí la iniciativa ha sido contactar con el grupo de aquí de Cataluña e intentar montar esta rueda de prensa. Entonces, electroquímicos sensibles es una asociación que intentamos dar conciencia a la gente sobre los peligros de la tecnología y especialmente sobre la situación en la que se encuentran las personas afectadas por electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple. Dos cosas que están bastante relacionadas. Normalmente se puede ver gente que tiene... Esta asociación comenzó en Madrid, en España, y se tiene por todo el resto del Estado español. M. Joan Rivera habla como representante de la Cataluña sobre los peligros de las técnicas sobre la salud. Solo recordar que soy Juan Antonio Rivera. No oficialmente, no es que sea representante de la zona de Cataluña por esto, pero realmente nos encontramos que al ser afectados no mucha gente puede participar. Entonces, hacemos lo posible para los que podemos hacer algo al respecto. Es complicado hacer activismo cuando eres afectado. Por ejemplo, ahora, el hecho de ir al... Si es que hayan interesado manifestarse en el Congreso, para nosotros puede ser un real calvario. Gracias. 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 Y es la primera vez que Marc Alasid viene a Barcelona, pero la primera vez que él va a Madrid y hoy es para responder las cuestiones de los jornalistas y del público. Y también un tema bastante complicado y candente ahora es la propuesta de modificación de la guía de valoración del INSS. Es un tema importante porque realmente en esta guía se ha hecho un trato bastante que diría malo a los afectados porque realmente están diciendo que la gente que tiene electropresensibilidad realmente es un tema psicosomático. ¿Vale? Entonces es muy grave esto. Es grave, es muy difícil para estas personas que se cualifican de tener problemas psicosomáticos. Gracias. 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 Me gustaría aprovechar para comentaros que esta es la guía que el ministerio acaba de sacar, es una revisión. ¿Vale? Aunque nos pidieron consejo para aportar información, no han hecho nada al respecto. ¿Vale? O sea, han cogido la información que les hemos dado y la han tirado al cubo de la basura porque han escrito lo que ellos han querido. Ana. Gracias. ¿Y la persona que les traida? No. No. Él habla, él habla sobre la guía y hace atención que el ministerio no hizo ninguna valoración. de la asociación de personas afectadas. Para hacerlo más breve, relacionado con el Fongate, solo recordar que el jueves pasado dos diputados de Unidos Podemos en Comú Podem y en Marea han presentado una pregunta al gobierno sobre el escándalo Fongate. Entonces hay dos diputados que están haciendo una pregunta ¿qué se está haciendo en España al respecto? Porque realmente en Francia se han hecho mediciones de los móviles pero aquí de momento no. De hecho en toda Europa, pero aquí en España no. En relación al Fongate, la última semana de diputados de diputados, nos ponemos en cuestión al gobierno español ¿qué se ha hecho sobre este tema? Este objeto. Justo para decir que, d'abord, remercié Victoria, thanks so much Victoria for the transition, it's really something difficult, ¿qué se ha hecho sobre este tema? Y decir que nos hemos tenido la très, très bonne surprise este matin de descubrir que, justamente, los diputados se han sacado de la cuestión del Fongate en España y van a la cuestión al gobierno. Entonces, d'ores y ya, nuestro venu aquí a Ipia-Marie es extremadamente positiva. Y yo remercié Juan de cette très bonne nouvelle de ce matin. Que se han enterado hoy de que había oído esta pregunta de los diputados en el del Estado español y que esto les ha gustado mucho. Lo que ocurre es que el gobierno de momento no ha respondido. Y recordar que esta iniciativa de estos dos diputados viene a raíz de la rueda de prensa que organizamos en Madrid. ¿Vale? A raíz de esa rueda de prensa un diputado que estaba presente ha lanzado esta pregunta. Yo creo que por eso creo que es importante llevar a cabo acciones de estas para que alguien haga algo al respecto. ¿Ese a consecuencia de la acción que on a fait en Madrid que un diputado un diputé a hacer todo ça y que él ha pris peut-être conciencia de lo que también. Vale, entonces ahora daré paso a Pierre Magui de la organización que habla sobre campos electromagnéticos en Finlandia y os hablará sobre los temas que él tiene presentes para hablar. Yo pido las gracias a o a recordar a Marc, al doctor Marc y a Pierre Magui por venir porque ellos se han costeado el viaje, por ellos mismos han tenido el interés de venir aquí y poder informar a la gente. Ahora, para hablar de Pierre-Marie Tevenion, presidente de la asociación Reviso de Doha y nos voulamos remercier también el doctor Marc a Asi porque ellos han pagado sus propias progres el viaje y el plazo. Gracias. 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 por haber organizado así bien esta reunión. Entonces, voy a abordar un problema todo muy nuevo, que es el de la 5G. Y he projetado la frase de Einstein, porque eso definirá lo por qué estamos aquí, porque los que efectivamente hacen el mal, no es más importante, son los que guardan y la hacen hacer. Entonces, nosotros nos guardamos, pero no nos laimos hacer. Bueno, él quiere dar las gracias a la posibilidad de haber venido aquí y hablar del tema, y sobre todo el tema del 5G. Y él siempre utiliza una frase de Albert Einstein cuando empieza sus charlas, y es que el mundo es peligroso no tanto a causa de las personas que dañan, sino de aquellas que miran y dejan pasar, y dejan hacer. Antes de que empiece él, sería justo empezar y sin más comentar, ya he comentado gracias a Ramón Barají por el tema del colectivo Ronda que nos ha dejado la sala, pero también gracias a Núria Marín, porque realmente por parte de la asociación ella también ha colaborado con el hecho logístico, pero sin su ayuda no sería lo que tenemos ahora. Gracias a Núria Marín, por toda la asociación logística, su contribución no sería posible. Gracias a Núria Marín, por toda la asociación logística, que es una asociación francesa, pero también es intervenida en la asociación internacional. Nuestro objetivo, nuestro objetivo, son los efectos sanitarios de las ondas electromagnéticas. A la hora actual, no hablar más de la ondas electromagnéticas, sino de la pollution electromagnética, y es lo que ahora es muy generalizado, especialmente con la 5G. Nos trabajamos a través de los poderes públicos y intentamos cambiar las leyes, pero también trabajamos mucho en información a través del público. Desde la asociación de la comunidad, es una asociación con proyección también internacional, y sus objetivos es poner de manifiesto los efectos a nivel de salud de las tecnologías sin hilo, de la evolución electromagnética, en especial después del desarrollo del 5G, y de intentar luchar para cambiar las leyes al respecto. Lo que va se pasar ahora con el desarrollo de la 5G, es un problema que dépassa los problemas de la salud pública y en son la consecuencia, pero es un problema de la sociedad en general, con los objetos conectados, una ideología que se llama el transhumanismo, que va hacia el hombre aumentado, y toda la Terra va a ser cubierta de emisiones, d'ondes electromagnétiques, notamment en ondes millimétricas, que pose el problema. El objetivo, entre otros, es las mentiras por omisión y la práctica de la controversia, y que las autoridades internacionales superiores, como la OMS, la Organización Mundial de la Salud y el Comité Científico de la Unión Europea, así como las autoridades nacionales importantes, como Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, España, los países nórdicos, llegan a la misma conclusión. Bueno, una cosa importante muy rápida, es que nos estamos confrontados, de una parte, a un mensaje. El primer mensaje es decir que no hay ningún efecto sanitario, que no hay ninguna preuva científica de un riesgo avérado, donde efectivamente, tenemos muchas estudiantes que montan en cuenta, y también, tenemos una resolución del Consejo de l'Europe, la resolución de 1815, del 27 de mayo 2011, que nos hemos llamado a realmente tener en cuenta todos estos efectos, y de manera extremadamente importante, y de manera de reducir los niveos de exposición a 0,6 V por metro. Una de las principales o la primera mentira es que dicen que no existe ninguna prueba científica que demuestre que hay un riesgo para la salud por la exposición de las ondas que están, según dicen los documentos de Orange, que están por debajo de los niveles recomendados por la OMS. De todas formas, las ondas electromagnéticas en estas gamas de frecuencia son clasificadas en la categoría 2B por la OMS, es decir, potencialmente cancerígenas. En la resolución 18-15 del 27 de mayo del 2011, votada por unanimidad en la Asamblea Parlamentaria. Y hay miles de estudios que van en la dirección de que realmente existen efectos nocivos. Entonces, los problemas que son lios a la 5G. La 5G, es un proceso que permite tener bandas de frecuencia mucho más largas. ¿Por qué? Porque nos entran en una sociedad de todo conectado, con todos los objetos conectados, los frigos conectados, los montes conectados, los balances conectados, los vehículos conectados, la voiture autonome. Entonces, no vamos a entrar en los detalles de todos estos objetos, pero esta comunicación, son des bandas pasantes, son frecuencia que permite hacer pasar de millones de datos. Y eso, para eso, no podemos utilizar la frecuencia de 900 MHz o de 1200 MHz o de 2400 MHz como previo, pero hay que utilizar las ondas millimétriques que son hasta 26 GHz. Y esas ondas millimétriques, no hay que olvidar que son las ondas que han sido utilizadas, que son utilizadas, especialmente tranquilamente por la armada americana. Entonces, cuando se sostiene que no hay nocividad, seguramente las puencias son más bajas, pero vamos a ver también que hay otro mensaje en abordando la cuestión de las antenas. Hay otra mentira relativa a las antenas. Es decir, que los problemas para salud es que se están permitiendo bandas de frecuencia más amplias y resulta que tenemos todos los objetos conectados. La casa, los vehículos, los medios de comunicación, todas estas conexiones significan un peligro para la salud. Lo que es importante, es saber que son los problemas económicos son extremamente importante. Lo que es posible es decir, es decir, 12,3 millones de dólares de ganas, de aportes a la economía global. Ce n'est pas rien. En pensant que chacun peut avoir plusieurs objetos conectados, que el gran problema es el problema de la salud. Y se asistía en la salud, y verá más tarde, y el Dr. Margarazi en hablará también, de millones de personas que son malos en Francia, por el hecho de esta pollution electromagnética, por ese profit. Estamos hablando de 500 millones de euros de inversión en los años a venir. Los números son considerables. Y verá que, por respecto a la industria, y por respecto a sus aspectos financieros, no hacemos el pozo. Vamos a lo de venir. Pero, por el momento, los temas son demasiado importantes. Bueno, son muy importantes las cuestiones económicas que implica el 5G. Porque a la sociedad le gusta que cada una pueda tener muchos objetos conectados. Esto es cómodo, pero también es muy peligroso para las personas electrosensibles. Se calcula que el aporte a la economía global entre este año y el 2035 es de 500 millones de euros. 500.000 millones de euros. Que se utilizarán como inversiones necesarias en el próximo decenio estimado por Bruselas, es decir, por la Unión Europea. La fuente de esta información es el 5G, la tecnología que va a revolucionar la economía. Así, se comprende que las cuestiones relativas a la salud son negadas totalmente. Porque la salud de la población hemos de tener en cuenta y pensar que no se debe basar solo en el beneficio. Entonces, un problema es un problema técnico, porque cuando nos dicen que las antennas 5G son menos nocivas que las antennas 4G, se encuentran en el beneficio de la tecnología. Y, por lo que dicen los operadores, se minimice la puissance todo en optimizando la réception. Entonces, eso es una cosa. Sauf que si un portable émet por el instante un faisceo de 2W, ahí, los faisceos serán 10 veces más importantes. Es decir, que será 20W. Eso es lo que ha dicho por los Estados Unidos y por la Federación de la Comunicación. Las antennas 5G también plantean problemas técnicos. Y a pesar de que se dice lo contrario, son más peligrosas que las 4G. Dicen que son inteligentes porque posibilitan, porque dan la posibilidad de reorientarse para conseguir un ángulo mejor para transmitir. Y que esto optimiza la resolución. Pero la concentración de la energía en los haces están altamente concentrados y la potencia es más alta. La potencia de radiación es más alta. Las estaciones de base emiten una potencia de radiación de hasta 900 kilovatios. Y tienen la intención de situarlos en el espacio público, en las aceras y se montarán en pequeñas estructuras rectangulares tipo columna de servicios públicos. La potencia de radiación es más alta. Entonces, se va a falloir multiplicar las antennas. Y a una parte, hay pequeñas antennas porque es de la longitud de la millimétra, pero en la parte de los 50 metros y todos los 100 metros. Entonces, se va a ser exposados en permanencia. Y a una parte, cuando los operadores dicen que los haces permiten una exposición más baja. Sí, por un portable, hay 64 antennas que podrán buscar la mejor posición. Y, cuando se va a ser solo, es seguro que un haces va a una potencia moindre. Pero, si hay una antena todos los 100 metros y si hay tantas personas que hay en la calle con su portable, el nivel de exposición será realmente mucho más importante. Y eso, es eso que es importante. Y decir que no hay efectos y que es menos importante que la 3G o la 4G es un mensaje. Es decir que la tecnología 5G será menos peligrosa que la 4G es una mentira. Como tema técnico, las ondas son más pequeñas y entonces hará falta multiplicar el número de antenas de maneras que se vayan colocando cada 100 metros y van emitiendo de forma continua. Esto significa que el nivel de exposición de las personas y de la naturaleza en general será más importante y por tanto será más grave. La question de la 5G sensibiliza es un mensaje de gente y de científicos. Il y a eu de nombreux apelos de científicos en 2015, en 2017, en 2018 y también un apel internacional que se terminó en décembre a la Organización de los Estados Unidos, a l'OMS, a la Unión Europea, etc. Entonces, no es verdad que esta sensibilidad utilisation aux effets sanitaires tels que nous le faisons et le fait de technophobes acharnés, archaïques qui refusent le progrès est finalement débile. Je veux bien appeler débiles ou dire que ce sont des technophobes attardés à propos de prix Nobel, à propos de centaines de scientifiques du monde entier, y compris moi-même qui suis biologiste, je n'ai pas dû comprendre ma physiologie, ma biologie, mais donc c'est quelque chose qui est faux et lorsqu'on parlait de controverse tout à l'heure, c'est bien l'objet. Or, il y a une sensibilité dans le monde et les scientifiques sont contre ce déploiement du fait des effets sanitaires. Et les questions de santé, tant est la organización de les Naciones Unies comme de l'OMS, comme de l'Union Européen, en le Conseil d'Europe et les gouvernements de tous les pays, El objetivo de Stop 5G en la Tierra y en el espacio es pedir que por cuestiones de salud científicos a partir de 2015 han demostrado los efectos nocivos para la salud y se nos ha acusado de que somos tecnófobos y arcaicos a pesar de haber un premio Nobel y centenares de científicos demostrando que no son ni tecnófobos ni arcaicos sino que lo que aportan las empresas con documentación es falso. Entonces hay controversias y el Stop 5G hace una serie de peticiones que supongo que ahora nuestro orador las va a explicar. Lo que se pide es un llamamiento internacional que dice nosotros los bajos signantes, médicos científicos y miembros de organizaciones ambientales del país X, pedimos urgentemente que se pare el desplegamiento de la red sin hilos 5G, o sea de quinta generación, y también lo que se permite a través de los satélites espaciales. En efecto, la tecnología 5G va a suponer un aumento considerable de la exposición a los rayos de radiofrecuencia que se sumará a la radiación induida por las redes de comunicación 2G, 3G y 4G que ya están en funcionamiento. Y se prevé que los efectos nocivos de los rayos de radiofrecuencia para los seres humanos y el ambiente es algo que está probado. El despliegue de la tecnología 5G va a amenazar y a utilizar los seres humanos y el entorno de una forma experimental y esto está considerado como un crimen en virtud del derecho internacional. La cosa bien importante, el mensaje que quiero hacer pasar, es decir que más nadie se acuerda a esta producción electromagnética. Las pequeñas antennas, es decir que es lo que se dice, es decir que los pequeños de las pequeños de la quinta Porque el problema de los objetos conectados es la Francia, no es la Francia, no es España, no es Europa, no es el mundo entero. Hay 20.000 satélites que van a turnar en emitiendo de las ondas electromagnéticas. Ahora, por el instante, no se sabe todavía cómo las cosas van a pasar porque los operadores no comunicanos sobre el tema. No hay información. Y eso es dramático porque no se sabe exactamente lo que va a pasar. Pero hay 20.000 satélites sobre toda la Terra. Es decir que si se cuenta que hay millones de millones de personas hypersensibles, estos personas no harán no lugar a ir. Eso es algo que es muy importante. El mensaje importante que quiere dar es que nadie escapa de la polución, ya que las pequeñas antenas comunican con las grandes antenas y estas con los satélites, satélites que están dando la vuelta alrededor de la Terra continuamente. No se sabe qué va a pasar. Los que tienen la información no la comparten y esto va a acabar afectando a millones de personas. Primero las electrosensibles que vienen a ser como el pájaro en la jaula, en las minas, pero después esto puede extenderse al resto de las personas que en este momento no son electrosensibles todavía. Entonces, los efectos sonidos sonidos. Yo le rappelle justo, porque el Dr. Mercarazzi en parlera después, que hay que distinguir lo que se llama los efectos biológicos y los efectos sanitarios. Y los efectos biológicos sonidos. Pero no voy a insistir, pero no hay que decirle que se llama los efectos cognitivos. Entonces, la atención, la concentración, la mémoire. Entonces, finalmente, lo hacen también los efectos de los robots. Y alcanzan los procesos de pensamiento. Y esto es también muy importante. Los efectos sanitarios son bien demostrados. Y, por lo que no, los efectos sanitarios son los efectos sanitarios. el National Toxicology Programme de Estados Unidos ha bien mostrado. Y, por lo que se han anunciado, son 20 labos, una vingtana de labos, los efectos, los efectos, y, por lo que se han anunciado. Así, 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 los efectos sanitarios sonidos. Los efectos que niegan y que hablará después el doctor Aradzi, también están los efectos biológicos. Estos efectos biológicos, bueno, desde la rotura de la cadena del ADN celular, la rotura de las dobles cadenas del ADN celular y de la oxidación de las bases del ADN celular, el estrés oxidativo, los daños causados por los radicales libres, la aumenta de tasa de calcio intracelular, el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, los efectos endocrinos sobre páncreas, tiroides, disminución de la fertilidad y de la líbido y el cáncer. La Academia de los Estados Unidos ya ha dado información sobre el tema del cáncer. Y después los efectos de la hipersensibilidad son los problemas del sueño, el insomnio, la fatiga, el agotamiento, las cefaleas, la depresión, la falta de concentración, de atención, los procesos cognitivos que se alteran, problemas divertidos de memoria, sensación de corazón y acabaremos, si esto no se para, siendo como robots de la afectación que tendremos a nivel del cuerpo y de la mente. Una polémica, porque no podemos no abordar la pregunta, concerne las ondas millimétriques y los efectos de las ondas millimétriques. Como estas ondas tienen una larga muy baja, los fabricantes y operadores dicen que no penetran a la interior del organismo. Y es fácil de decir cosas como eso. Sauf que, je rappelle quand même, et en France, apparemment, que les étudierais cette possibilité d'utiliser les ondas électromagnétiques de ces longueurs d'onde como arme. ¿Por qué? Porque on crée des brûlures sur la peau. Donc, même à faible puissance, on peut avoir des sensations de brûlures. Donc ça, si on considère que ces ondas peuvent aussi attaquer les yeux, par exemple, qui sont quand même beaucoup plus fragiles, on voit les dégâts que ça peut poser. Mais un problème qui est niai est que ces ondas vont aussi toucher les cellules nerveuses qui sont sous la peau, et pour des aspects biologiques qu'on ne va pas discuter ici, ils vont faire que ces courants électriques, des nerfs qui sont sous la peau, vont pouvoir servir d'antenne et réémettre des ondas électromagnétiques, des champs électromagnétiques à l'intérieur de l'organisme. Donc le mode de pénétration n'est pas le même, mais il y a pénétration et il y a quand même dégâts. Donc ces négations sont quand même un peu choquantes. Existe polémicas no abordadas respecto a los efectos de las ondas que son millimétricas. Dicen que estas ondas millimétricas, les operateurs de telefonia, disent que non peuvent passer au milieu du organisme. Mais ce n'est pas vrai. En France, on utilise ce type de ondas pour un type de traitement, non j'ai entendu si c'est pour un type de traitement, mais que se utilisent ondas dans la médecine, c'est sûr, mais que ce type de ondas peuvent acabar actuellement produisant une sensation de quemadure. C'est un problème que niegne, mais que les ondas que tocan en la peau tocan les células nervioses de la peau et ces células nervioses de la peau que se continuent avec le reste du organisme, peuvent servir comme antenne, de manière que le organisme se convient en une antenne. Et, comme un minimum, l'actualité de unir tout cela est chupante. Donc, ce que nous demandons à Robin Destois depuis longtemps, c'est déjà un moratoire sur l'arrêt du déploiement de la 5G et de faire des études d'impact sanitaire avant le développement. Ça, c'est vraiment très important, que le développement ne se fasse pas en catimie, que ce ne soit pas caché, qu'on ait des études avant le déploiement. L'autre chose, c'est que les normes qui sont données, les normes européennes, c'est 61 volts par mètre, là où le Parlement européen dit qu'il faudrait aller en dessous de 0,2 volts par mètre. Donc, il est impératif que ces normes soient abaissées et se basent sur des réalités scientifiques et non pas sur les besoins des opérateurs. Ces normes européennes vont être révisées, elles sont par l'ICNIRP en ce moment, l'Institut national de protection contre les radiations noyaux visantes. Ça va aller jusqu'à 91 volts par mètre en vue du déploiement de la 5G. Donc, ça, c'est inadmissible. L'autre chose, c'est qu'on demande des recherches indépendantes. Ça, c'est quelque chose qui apparaît très important. La recherche est aux mains des industriels. Il faut des recherches publiques indépendantes. L'autre chose que nous demandons, c'est que les États prennent leur responsabilité dans l'information du public et dans la formation du public. Ça, c'est impératif. Or, les pouvoirs publics, à l'heure actuelle, soutiennent les industriels aux dépens des effets sanitaires. Et ça, nous, nous ne pouvons pas l'accepter. Je vous remercie. Merci. 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 Des de la Asociación Rebindetua, lo que pedimos es una moratoria en el desarrollo de la tecnología 5G y estudios de impacto sanitario que sean previos a su implementación, a la implementación de esta tecnología. Una revisión exhaustiva de las normas basándose en estudios científicos reales que estén fuera de todo conflicto de intereses respecto a las operadoras. Revisar las normas estrictamente, que se haga la investigación de una forma independiente y que el Estado tome la responsabilidad de informar. Que se tenga en cuenta los efectos biológicos, especialmente sobre las funciones cognitivas de los niños y de los jóvenes, así como reconocer oficialmente los efectos sanitarios, especialmente la electrosensibilidad. Y, de alguna manera, prohibir la utilización de los teléfonos móviles a los niños menores de 14 años. Gracias. 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 Dr. Marc Aradzi agradece al Dr. Pierre-Marie la exposición. Il était très important pour nous de venir à Barcelone au moment du Mobile World Congress parce que nous ne voulons pas que la position des industriels se limite à nous donner les nouveautés, les gadgets. Et vous allez voir que ce que nous allons vous donner comme informations sont beaucoup plus importantes que ces questions, je dirais, de design et de nouveauté. Il est important pour nous de venir à Barcelone coincidant avec le mobile et que la population ait plus d'informations, non seulement de la industrie qui donne ses novedades, mais de ce que existe derrière cette industrie, comme des effets perjudiceaux pour la santé. Ce que nous avons découvert en parlant du PhoneGate, c'est que nous savons maintenant que nous avons tous… que nous avons tous été surexposés aux ombres de nos téléphones portables. Et nous avons été surexposés de manière aiguë et de manière continue et chronique pendant plus de trente ans. Les supports des questions dans les questions, les œuvres de cette industrie des personnes, avec les œuvres des œuvres de la méthode des œuvres de la méthode, les œuvres de la méthode ont été éclées depuis plusieurs années, les œuvres de la méthode nous étranger. Le fait que nous avons présenté le développement d'une façon agudée a cette écheine de la méthode de la méthode de l'Isleur, nous avons bien prévés de la méthode des œuvres de la méthode des méthode d'hous-là, ici nous avons étranger des thép de la méthode de l'amette de la méthode. Nous avons apporté le temps, en hommage de l'impression que nous avons encouragé les écl адrément des établés àions pour la méthode de la méthode. Nuestra asociación se creó hace menos de un año y la alerta que hemos lanzado ha sido lanzada en julio de 2016. Desde nuestra asociación hemos lanzado una alerta sanitaria a partir de julio de 2016. Y la asociación se creó hace menos de un año, en marzo de 2018. La asociación fue creada en marzo de 2018. En el espacio de unos meses, estamos ahora en relación con más de 50 países. Es decir, que en una gran parte de los países del mundo, esta cuestión del escándalo de PhoneGate está en el momento de estar relacionada a casi todos. Y eso en muy poco tiempo. Y estamos muy felices, ya que hemos podido venir dos veces en España en algunas semanas. En espacio de pocos meses, la asociación PhoneGate se ha extendido a más de 50 países. Y gran parte de estos países han empezado también a hacer otras acciones. Lo que es importante es que, finalmente, en unos meses, nos hemos reconocido, con organizaciones, científicos, avocados. En todo el mundo, las personas están en train de se movilizar alrededor de lo que será, tal vez, el más grande escándalo de este escándalo. Es importante que, en pocos meses, nuestra asociación ha sido reconocida por otras organizaciones de estos países formadas por abogados, científicos, médicos... ¿Qué es el escándalo de PhoneGate? En simplificado, todos hemos sido trompados por los sueños de la exposición. Cuando un teléfono portable es vendido y emitido en el mercado, el es censado respetar las reglas de la emisión. Y bien, nosotros tenemos ahora las preuves, porque, ya, no estamos en el elemento, diría, de la idea. Y tenemos pruebas de la tromperie generalizada de la industria sobre las valores de la exposición de nosotros, es decir, 6 millones de personas. Ah, sí, porque es complicado. No, si, si vos preférez, es como vos voulas. Respecto a qué es el form... ¿Es que se dice el pueblo león? Oui, el pueblo león. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. C'est moi qui suis un peu perdu. Donc, qu'est-ce que nous savons ? Sabemos de manera muy precisa que los sueldos de exposición, el término en francés es el débit de absorción específica, cuando un teléfono es vendido, debe respetar las normas de débit de absorción específica, lo que se llama las tasas específicas de absorción en inglés. Entonces, el tema es que lo importante es saber, como nos ha comentado antes, la gran mentira en relación a los niveles mínimos de absorción electromagnética de los móviles. Entonces, ese nivel mínimo que nos han dicho las industrias que absorbían esos móviles es absolutamente mentira y está completamente ultrapasado. Y eso ya es una demostración, no es un tema de ideas, está absolutamente demostrado que es así y hay que denunciarlo. Entonces, seguramente habéis oído hablar del escándalo del Dieselgate, pues lo que está ocurriendo con los móviles está al mismo nivel. Es un escándalo sin precedentes al mismo nivel. Y vos comprendré todos cómo ha sido fácil para la industria, finalmente, de crear normas totalmente desconectadas de la realidad del usaje. Y yo voy a vos explicar, yo voy a vos mostrar, lo que está pasando exactamente. Entonces, la industria del móvil le ha sido muy fácil crear normas que tienen nada que ver con la realidad electromagnética de los móviles. Y nos va a explicar exactamente cómo esto está. La industria del mundo, la industria del mundo, la industria del mundo, es separada en dos, no todo a fe en dos, pero vamos a hacer simple. Tenemos, a nivel de reglamentación, 50 países que siguen un tipo de reglamentación y luego 19 otros que, siguen la reglamentación de los Estados Unidos, FCC, Federal Communication Commission, la Comisión de Comunicación Federal Americana. La Comunicación Internacional de Protección de los Rayos No Ionizantes. Y vos veis, entonces, que los 150 países que utilizan las normas ICNIR son, obviamente, l'Europe, entonces España, y estos 150 países tienen normas extremadamente fallantes. Estas normas fueron metidas en place en 1983. Las normas del ICNIR, a las cuales pertenece Europa, evidentemente España, son de un nivel bajísimo. Y fueron puestas en acción, o sea, en marcha en 1993. O sea, que el tema está completamente anticuado y no se está actualizando. Las normas de la FCC, que se siguen en Estados Unidos, son de 1996. Y estas normas que siguen Estados Unidos, Irán, India, son mucho más protectoras de la salud, mucho más dentro del problema global que tenemos en toda la Tierra. Y entonces, lo que sucedió en julio 2016, es que nuestro agente sanitario de salud ambiental, que se llama ANSES, a publié un reporte en julio 2016, y en julio 2016, y en ese reporte, hubo algunas lignas que se concernaban justamente las estudiantes que habían hecho sobre los testes de teléfono portables. Entonces, él habla de un estudio que se hizo en la revista ANSES, una revista americana. No, no, es nuestra agencia nacional de seguridad y sanitario. Ah, la agencia francesa de seguridad para la salud. La ANSES hizo un informe en julio de 2016 con la situación medioambiental que aportaba el tema de los móviles. Entonces, cuando yo he lu este reporte de ANSES, lo que hemos hecho, es que hemos hecho, por voz de acción jurídica, que los datos sean publicadas. Entonces, lo que hicieron ellos fue, a partir del momento en que salió esa publicación, ese informe en el ANSES, fue pedir judicialmente que se publicara esa información, ese informe hacía un estudio de 500 móviles. Entonces, ellos pedían que se diera oficialmente esa información, y judicialmente. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ANSES. A-N-S-E-S. Rectifico, rectifico, es la revista ANSES. A-N-S-E-S. Es una revista, es el Instituto, es un Instituto de Francia. Perdón, sí, sí, es el Instituto de Francia, disculpen. Y vos habéis aquí, derrière mí, vos veis el lien, para que vos podáis ir a ver los testes completos. Hay 500 teléfonos, entre todos los teléfonos prácticamente los más utilizados, vos podáis visualizar los verdaderos niveles de exposición. Vos podáis, a partir de este lien, ir directamente a ver los relatos. A través de este link que podéis ver, tenéis un acceso directo a los testes que se hicieron de los 500 teléfonos móviles. Entonces, bueno, nos invita a que veamos directamente los niveles de exposición que tienen esos móviles. Y entonces, sur la slide que nos presentamos, vous voyez, en fait, nous avons extrait quelques exemples. Y si vous regardez, vous avez ici le niveau qui était présenté par le fabricant à la distance, puisque j'ai bien de règle, vous aviez donc le DAS qui était utilisé, quand on testait le téléphone, entre 15 et 25 mm de la peau. Et sur la partie droite, vous avez le DAS tel qu'il est réellement, quand vous utilisez votre téléphone, quand vous l'avez dans la poche ou à la main. Et vous voyez que pour les téléphones, vous avez, vous passez de 0, par exemple, 366 à 7,18. Et c'est la même chose pour, par exemple, en la proyección. Et c'est, en l'étude que se a fait de les móviles, à 15-20 mm de la peau, vous pouvez voir comment, vous voyez en la partie de la droite, vous passez de 0,366 à 7,18. Et l'appel passe, l'appel 5, de 1,11, quand vous avez le téléphone en la poche, vous le avez près du corps, de 1,11 à 3,11. Vous avez en compte que les limites pour l'Europe sont de 2, et les États-Unis, qui ont un règlement plus strict, sont de 1,6. Donc, ces limites sont absolument élevé. Et c'est très important de comprendre que ce sont des chiffres officiels. Ce ne sont pas des chiffres faits, par des entreprises privées. Ce sont des tests faits par les laboratoires agréés européens et par notre agence nationale des fréquences françaises. Donc, il faut tenir en compte, c'est très important, que ces chiffres sont officielles. Ce sont des tests faits officiellement. Est-ce que c'est très prouvé. Que, après, ne se dit globalement, c'est autre chose. Et si vous considérez que c'est déjà vraiment des chiffres très effrayants, alors attendez de voir ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire... Je vous ai parlé tout à l'heure des différences entre les normes européennes et les normes américaines. Et bien, là vous voyez les choix qui ont été faits, par exemple, de tester les ondes sur un gramme de tissu humain ou dix grammes de tissu humain... Et donc, vous avez ici... Le chiffre est plutôt d'un facteur de 3. En normes européennes, voilà le chiffre d'exposition. Et en valeur américaine, voilà... C'est-à-dire, on va passer de un watt par kilo, qui était annoncé par le fabricant, à 14,84 watts par kilo. Vous voyez, la différence est de 15 fois le sol est avancé. Donc, ici, on peut voir, en la proyección, les chiffres, comme on voit le facteur 3, la normative européenne et les États-Unis, et on voit comment se passait de ce que disait, que vraiment c'était un watt par kilogramme, à 14,84 watts par kilo. C'est 15 fois plus, 15 fois plus. Je ne suis pas venu ici faire la conférence scientifique, donc je vais vous passer tous les détails, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le pire dans tout ça, c'est que ce sont les jeunes qui vont être les plus touchés, en fait. Alors, quand je dis jeunes, les jeunes hommes, les jeunes femmes, et les enfants, les femmes enceintes. Et donc, c'est une situation, et là, vous voyez derrière moi, que quand on sait que c'est des enfants qui utilisent les téléphones portables, la perméabilité est beaucoup plus importante, et on va augmenter encore les niveaux que je vous ai montrés de 30%. Donc, je ne suis pas venu ici pour parler à niveau scientifique. Le problème est de savoir que cette affectation est pour tout le monde, surtout les jeunes, les femmes enceintes et les enfants, que sont beaucoup plus permeables. Et donc, en quelques mois d'action, nous sommes en train de faire changer énormément de choses. Et en particulier, vous allez découvrir, puisque nous sommes là pour ça, qu'en France, nous commençons à retirer les téléphones portables du marché. Donc, vous voyez derrière moi que le premier téléphone portable qui a été retiré du marché, l'a été en avril 2018. C'est un téléphone vendu par Orange, et il y a plus de 100 000 téléphones qui ont été retirés du marché. C'était le premier, et vous allez voir que la liste s'est largement allongée depuis le premier téléphone. Donc, il y en a eu un deuxième avec le NEFOS en mai 2018. Et puis, on a eu un deuxième avec le premier. Et alors, le premier téléphone, on a retiré de l'avril 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 de l'avril. Et depuis ce que nous avons retiré des 100 000 téléphones. Donc, la liste s'est largement. Le NEFOS en mai 2018. Et maintenant vous découvrez que nous sommes maintenant à 10 téléphones qui ont été soit retirés, soit mis à jour. C'est-à-dire que l'agence française, donc la NFR, a obligé les différents fabricants. Donc là, vous avez par exemple le Huawei Honor 8 qui fait partie des téléphones qui ont été mis à jour. Vous avez l'EcoStar+, l'Alcatel Pixi, le Wicotomi 2, la essence F23. Voilà, vous pouvez voir la liste. Et les deux derniers, vous les avez ici en photo. C'est le Archos Access et le Logifo B60. Donc, nous sommes à 10 téléphones. Nous sommes à 10 téléphones qui ont dû être soit retirés, soit mis à jour. Vous aviez dit que la liste était de 100 000 téléphones ? Oui, mais ça c'est un modèle. Ah, c'est un modèle, voilà. C'est un modèle, c'est 100 000 téléphones qui ont été rappelés. Et maintenant c'est 10 différents modèles. 10 différents modèles. Donc, les 100 000 téléphones qui ont été retirés ont été de un modèle. Et maintenant, nous sommes en qu'il y a 10 différents modèles qui se retirés. C'est un modèle plus que là. C'est un modèle plus que là. Donc, les 10 modèles qui ont été rappelés sur la proyección. Il Huawei, l'Alcatel, etc. Et l'agence france, l'agence france, l'agence france a obligé que se retirés. C'est important. Donc, nous avons, nous, à partir de cette liste des téléphones, identifié 250 modèles de téléphones différents qui présentent un véritable risque pour les utilisateurs. Donc, dans ces téléphones, vous avez les plus vendus. Et en juin 2018, dans une conférence de presse à Paris, en présence du professeur Debra Davis, qui est notre partenaire américain, l'organisation Environmental Health Trust, nous avons lancé un appel pour retirer ces téléphones, d'aller évidemment en France, en Europe et partout dans le monde. A partir de ce que nous avons identifié les modèles, et maintenant il y a 200 modèles avec risque pour la santé, c'est important. Donc, en juin 2018, nous avons fait une tournée de presse en laquelle nous avons participé le monsieur Debra Davis, américain, pour parler de tout ce thème. En français ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, si, je voulais dire la asociation à laquelle pertenece le monsieur, le monsieur. Environmental Health Trust. Health Trust. Health, E-I-L-S-I. Ah, Health, Health. Environmental Health Trust. Perfecto, c'est la señora, disculpen. Débora. 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 DAS extrêmement bas. Vous voyez que très souvent, quand on parle de Samsung, on dit qu'ils ont des très très bons niveaux de DAS. Et bien là, vous voyez qu'en fait ce sont les plus trompeurs. C'est-à-dire que nous avons sur la liste des 250, 34 Samsung que pose un problema direct de DAS bon donc je vais dire un mot parce que vous avez la liste là et le nombre de modèles mais il y a aussi la question d'Apple parce que Apple vous voyez apparaît avec 5 modèles mais Apple est aussi un mauvais élève parce que il vend beaucoup moins de modèles que les autres donc il faudrait effectivement considérer qu'Apple n'est pas non plus du tout un bon élève et donc nous avons les deux principaux constructeurs parce que nous avons les deux leaders qui montrent bien qu'ils n'ont pas du tout tenu compte des questions de santé liées à leur téléphone portable et là vous en avez la preuve donc nous parlons ici concretement de deux de deux entreprises de môvils que sont Samsung et Apple et simplement c'est de dire que sont les deux principaux leaders en le secteur et non se a preocupé pour rien que les môvils estén sous la norme de santé nous avons vu 34 Samsung avec des problèmes de TAS 34 en espagnol je ne sais si ça se appelle TAS à niveau técnico TAS 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 En 2017, hay una nueva directiva europea, la 2014-53-UE, que es entró en aplicación y ha cambiado la forma, por una parte, ha cambiado la forma de mesurar, y entonces ahora vamos a mesurar el DAS score entre 0 y 5 mm. Y ahora vamos a mesurar entre 0,15 y 0,25. Pero así, 20% de los teléfonos que han sido testados en primer semestre de 2018 por la Agencia de las Frequencias posen todavía un problema. Es decir, que han de DAS score superior al valor reglamentario. Tenemos que tener en cuenta que la Agencia Nacional para las Frecuencias, desde 2018, está cambiando y siguiendo ese tema. Están haciendo 20% de los testados que se han hecho con los teléfonos están por encima de los valores que tendrían que estar para la salud. De los valores, además, establecidos. Y ahora vamos a visitar el gobierno de la Agencia Nacional para decirle que no podía retirar los teléfonos, como ven, con el DAS en detrás de 3W por kilo, y dejar de centenas de teléfonos bien al delante de 3W por kilo. Y ahora, hoy, nos esperamos una respuesta del gobierno de la Agencia Nacional para decirle que nos hemos recibido un mesurado al ministro de la Agencia Nacional para decirle que no vamos a aceptar que los teléfonos y que los teléfonos sean suresposados. Entonces, vamos a retirar los teléfonos con 2,1 y vamos a dejar los teléfonos con más de 7. Eso es una total incoherencia. Entonces, ellos están llevando ese tema con el gobierno francés por los teléfonos. Dicen, bueno, hemos retirado una serie de teléfonos, pero hay muchos que funcionan por encima de los niveles establecidos. Que están funcionando por más de 7. Están esperando una respuesta del gobierno y han ido a hablar con el Ministerio de Ecología en Francia. ¿Y por qué todo esto se ha entendido? Porque hay una total fallida y enorme de sistemas de control, de laboratorios agrícolas. Yo diría que, como en el Dieselgate, es un sistema entero que se ha metido a desinformar y a romper a los utilizadores y a los consumidores. Nos encontramos, en este caso, como en el caso del Dieselgate, con todo un sistema que no ha dado la información que tenía que dar. Y mucho más que eso, sino que ha sido engañoso. No sé hasta qué punto, conscientemente, pero que no ha habido los sistemas de control han fallado completamente. Y aquí, en España, nos podríamos preguntar, y habría que ir al gobierno a pedir, ¿cómo es que no se hace ningún tipo de control de los niveles de radiación de los móviles? Absolutamente no hay aquí. Un palabra también para decir que el mercado de la ocasión, es decir, la revente de teléfonos, recondicionada, va a ser, en los próximos días y semanas, un verdadero enjeu de salud pública. Tenemos también que tener en cuenta que la reventa de los teléfonos móviles, en poco tiempo, en el futuro, implica un problema de salud pública y hay que regularlo. Gracias. Un problema entre la surexposition aiguë y chronique a nuestro teléfonos portales y la aparición de l'électro-hypersensibilité. Yo diría que un del gran volet de estudios que nos demandamos es, ahora que sabemos que los gente han sido surexposados, de saber cómo, si, yo diría, esta surexposition ha podido ser a la base de la aparición de los teléfonos de lélectro-hypersensibilité. Voy brevemente a hablar un poquito del tema de la salud. Lo que es importante en estos momentos es, los científicos que trabajan con datos reales, es hacer un estudio exhaustivo y bien hecho de la relación que hay entre la sobexposición aguda y crónica a las radiaciones de los móviles y la aparición de la ecosensibilidad electromagnética. Y el número que se ve de 300 millones de personas es un chiffre que viene, que es relativo a des estudios faites por la agencia de la seguridad francesa, la sanidad francesa, l'ANSES, que ha identificado 3 millones de personas potentiellamente atteintes en Francia. Y nos hemos traducido al plan mundial y nos llegamos a 300 millones de personas. La agencia francesa, ANSES, según su estudio, hay unos 3 millones potenciales de afectados en Francia, lo que exponencialmente aplicándolo a nivel mundial implica unos 300.000 millones de personas. Sí, un número bastante grande. Y como en todos los escándalos industriales y sanitarios, la pregunta va a ser ¿cuántas de vítimas? Y yo, de manera simple, en función de los usajes, los usajes a la oreja, los usajes en un soutien-gorge, los usajes en un pantalón o en un pantalón o en un pantalón o en un pantalón o en un pantalón. Entonces, el tema es saber cuántas víctimas, más va a generar este escándalo. Hay que revisar todo el conocimiento que tenemos, la idea que tenemos de lo que es llevar los móviles, porque los llevamos en el bolsillo, en la mano, en el sujetador, cerca del cuerpo. Y hay que realmente volver a poner en su sitio toda esa información de lo que implica llevar el teléfono móvil encima. Y yo no sé si dentro de la asistencia, los usuarios tienen el teléfono móvil en la poche o a proximidad del cuerpo. Y yo no sé si dentro de la asistencia, los usuarios tienen el teléfono móvil en un pantalón o en un pantalón o en un pantalón o en un pantalón o en un pantalón. Pero los usados van a cambiar. La conciencia está en generar conciencia y cambiar el uso del móvil. No es que vayamos a dejar de usarlo. Tampoco dejamos de utilizar el coche cuando fue necesario poner el cinturón de seguridad. Entramos en el coche y nos ponemos el cinturón. Será lo mismo, tener en cuenta que el móvil a proximidad del cuerpo es peligroso. Entonces, cambiar su uso, saber a qué distancia hay que tenerlo, cuándo acercarlo, no ponerlo en el bolsillo, no acercárselo al oído, etc. Y los poderes públicos, en Francia, en España, en todo el mundo, van a tener que agir. Y lo importante es que hasta ahora, ellos son como tétanizas. Es decir que, no retourn well, no lo pueden decir que los medios del mundo entero siiden que están en el Kopf von hier. Y todos los países. Y los líderes públicos no saben qué hacer. Y entonces, nosotros les dec pennones favor о lo lezón, que está sufi. Que estamos aquí, justamente, para decir que el hecho es changing. Y si los Estados no les hacen, no los ciudadanos hacen. Y yo creo que estamos bien con el control mundial. para decir que creo que es el mejor reemplazo para pasar este mensaje entonces las instituciones y los poderes públicos están como paralizados como tetanizados el tema es que el FONGATE ahora que está empezando a conocerse a través de los medios en algunos países empieza a mover las cosas y si los poderes son incapaces de moverse o no lo quieren hacer o no lo hacen los ciudadanos tendrán que tomar el asunto en sus manos y movilizarse a este nivel damos gracias al colectivo RONDA por actuar en favor de que se conozca el tema las industrias los ciudadanos tendrán que se conozca a ganar más de 1.000 millones de dólares de recetas 1.000 millones de dólares de recetas en ayant absolument mis de côté les questions de santé entonces nos appelamos las industrias que se conozca a ganar más de 1.000 millones de dólares de recetas que se conozca a ganar más de 1.000 millones de dólares de recetas que se conozca a ganar más de 1.000 millones de dólares de recetas o sea, es decir, 1.000 millones de dólares o sea, es en 2017 solo en el 2017 entonces eso sin tener en cuenta los temas de salud pública o sea, no tener en cuenta los temas de salud les han permitido ganar todo ese dinero entonces estamos aquí en Barcelona con la coyuntura del Mobile World Congress y porque queremos que se pidan respuestas a todo ese a todo ese phone gate y que se hagan cambios si como hemos dicho antes los poderes no lo están haciendo son los consumidores los que tienen que pedir que se haga esa conciencia con el uso del móvil y que se respeten los derechos y yo voy a怎么 mi como se se lanzó la erez los á Es decir, que la Italia, el gobierno italiano, ha sido condamnada, hace unos días, a lanzar una campana de información nacional sobre los riesgos sanitarios de teléfono portable. Esta condamnación es definitiva, y debe hacer esta campana, y ella ha sido obtenida con, en parte, los elementos del PhoneGate. Como resultado del PhoneGate, Italia se ha visto obligada a lanzar una campaña preventiva del uso del móvil, para que la gente sepa los daños y perjuicios que pueden resultar del uso del móvil. Eso es una información importante. Y entonces, estamos en el momento de constituir un consorcio de abogados internacionales y, en este consorcio de abogados internacionales, usted tiene el maestro Stefano Bertone, abogado italiano, que ha participado en la condamnación del Estado italiano y que ha tenido la gentilidad de nos adquirir un mensaje que nos vamos a escuchar, porque no puede venir hoy en día con nosotros, pero nos ha dejado un mensaje video que nos vamos a transmitir. Se ha establecido un consorcio de abogados internacionales que luchan en favor de los derechos de las personas a través del uso del móvil. Entre ellos está Stefano Bertone, que es el que ha puesto en marcha que el gobierno se hubiera obligado a lanzar la campaña de prevención del uso del móvil. Y de Stefano Bertone, oiremos unas palabras, porque no ha podido venir, sobre el tema. Pondremos un video. Y vamos a escuchar a Stefano Bertone. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a ver. para no escuchar Stéphano Bertone. Creo que es porque estamos haciendo este video en vivo y hacer el sonido del micrófono. Entonces, para los jornalistas, nos pondremos en el comunicado de la presión final para que puedan acceder al video de Stéphano Bertone. Para la prensa pondremos el link en el informe para que puedan acceder al video de Stéphano Bertone, los periodistas. O quizá al final de la sesión podemos ponerlo, porque interfiere con el micrófono. Gracias. 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 Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'usage de cette nouvelle technologie pour non seulement contrôler mais par exemple dans les manifestations, dans les manifs, de pouvoir l'utiliser pour faire partir les gens, etc. C'est pas notre rôle aujourd'hui, ici, de répondre à ce type de questions. Nous, nous sommes là sur les questions de protection de la santé. Par contre, s'il y a un point important que j'ai omis, et ça me permet votre question, me permet de rebondir, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'au moment où l'industrie, les industries et les pouvoirs publics veulent lancer la 5G partout, la question, si vous me posez la question, est-ce qu'on peut leur faire confiance, vous avez compris globalement que c'est non. Vous voyez bien qu'en gros, on a gardé secret des données, qui étaient extrêmement simples, et que maintenant qu'elles sont publiques, on sait qu'on ne peut pas faire confiance aux industriels. Donc je crois que c'est clair, aujourd'hui nous avons la preuve de ça, et c'est pour ça que nous sommes là, et que vous allez pouvoir aussi, vous, expliquer ce qui se passe partout. En primer lugar, si, estamos aquí en primer lugar para, y básicamente para hablar del tema de la salud, pero yo he omitido toda esa temática del control en la conferencia, para tampoco no alargarme, y el tema, tenemos que tener claro que sí, que nos han escondido en gran parte lo que implica todo el tema del móvil y del 5G, y que no podemos confiar, no podemos confiar en la industria del móvil ni en los gobiernos en este tema. No, le disaito. No, le disaito. En realidad en España, en Cataluña, la sanidad pública no tiene en cuenta de las enfermedades. Yo me he encontrado en situaciones de ir a un hospital, a urgencias, y no solo no existir nada en absoluto, sino que yo ofrecerles la posibilidad de decirles, oye, mira, en vez de estar en las urgencias, que no puedo, que estoy empeorando mi situación, os doy mi teléfono y os espero fuera. Y detrás, en la puerta que me estáis viendo, no tenéis ni que salir fuera, me llamáis por teléfono, me han negado esta posibilidad. Ahora vemos que en la sanidad pública, en la sanidad, se empieza a introducir la tecnología 5G. O sea, la misma tecnología que nos venden como que va a ser positiva para la salud, no contempla a los que estamos damnificados por ella. ¿Por qué? Porque somos incómodos. Somos peores que un daño colateral. Porque somos incómodos y desagradables de una realidad que va a llegar, que está por llegar. Entonces, yo quería decir que esto es un síntoma del sistema en el que vivimos, que es totalmente consumista. Todo lo que sirva para comprar, para gastar, es aceptado. Lo que sirva para rescatar a las personas, no. Y acabaré, porque me estoy alargando, con una simple reflexión. Él ha dicho que, como efecto secundario, ha enumerado una serie de síntomas y ha dicho incluso que ha finalizado como que nos quieren convertir en robots. Puede ser que ese no sea un síntoma, sino un fin. Y el dato con lo que dice ella. Que los políticos saben lo que está viniendo. No es... ¿Cómo se pone la pregunta? ¿La pregunta concreta? Bueno, la pregunta es a modo de reflexión, ¿no? ¿Le haces a ellos dos más pequeñas? Sí. Y la pared de... ¿Es la que les respondo? Sí. ¿Temos un pequeño... Resumen. Aprovecho para responder la pregunta tras la mano a tu nombre. Yasmina, para Josep. La que ya está con lo que dice ella, que los políticos saben la realidad. Brevemente. Una prueba es el INSS, la última guía. Yo creo que es un insulto, porque realmente ellos están diciendo claramente que no lo estamos inventando. ¿Vale? O sea, que realmente no están contemplando eso. Para poner la pregunta, Yasmina, desde los años 70 tenemos documentos de los soviéticos donde esa tecnología ya se sabía. Tengo que traducir para ellos. Bueno, Juan dice que lo que exponía el señor era que, en su caso también concreto, que el sistema de la sanidad española... Ah, bueno. Excusez-moi, excusez-moi. C'est que... Il exposait son cas particulier, ce qui est le système sanitaire espagnol, on ne tient pas compte des problèmes, des maladies qui viennent de l'électromagnétisme. Alors, il parlait de son cas, il a été à l'hôpital, il leur a demandé, écoutez, je ne peux pas rester dans l'hôpital, je suis dehors, vous m'appelez au moment de passer parce que je ne peux pas rester dans la salle. Ce n'est pas possible, mais ils n'y comprennent rien. Si à ce moment-là, la situation est telle, que va se passer avec le 5G, ça sera beaucoup pire. Alors, Juan, simplement, il a corroboré que l'INES, évidemment, c'est le groupe sanitaire en Espagne, ne tient pas compte de ce genre de maladies. Et depuis les années 60, qu'il a essayé de les impliquer un petit peu, qu'ils connaissent la situation, il continue à dire que ces maladies sont inventées. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? ¿Alguna pregunta más ? Monsieur derrière, déjà. Bonjour, bonjour. Nosotros llevamos también aquí en Cataluña, y en el resto de España también, 20 ans trabajando en el tema de la salud, en el tema de la asociación Actira, que nosotros representamos. Ya llevamos, como el doctor dice, muchos años trabajando en este tema. Por lo tanto, creo, y así no tenemos constancia de ello, que todos los nuestros representantes políticos aquí en España tienen conciencia de lo que hay. Por lo tanto, ellos están informados de los graves perjuicios de la salud, del wifi en las escuelas, de la telefonía móvil, de las antenas, de la gente que se queja de las antenas de los edificios, de los miles de cánceres que hay, de los más de 20.000 niños afectados que tenemos aquí, posiblemente en Cataluña, en España. ¿Qué está pasando ? Que vulneran nuestros derechos humanos, esto es un genocidio, así se manifestó en la conferencia de las cuatro veces que ha venido el honor y Johansson aquí en España. ¿Qué está pasando ? Que no están defendiendo nuestros políticos a la salud pública nuestra, ¿no ? Y el Congreso Mundial del Móvil nunca se ha hecho unas jornadas anexas manifestando los graves perjuicios a la salud. ¿Qué está pasando ? Que no están defendiendo la salud. Si un momentito y la pregunta concreta. ¿Qué está pasando ? Que nuestros gobernantes están informados de todo lo que estamos hablando hasta el día de hoy. Y no están haciendo nada. Si es un genocidio, ¿qué está pasando ? Que no están defendiendo la salud pública. La asociación, por favor, la asociación. La asociación, por favor, la asociación. La asociación, por favor, la asociación. Los gobiernos saben lo que está pasando. Simplemente, no hacen atención. La pregunta sería... Même el señor Johansson... ¿Qué es el señor Johansson? Johansson, que es venido cuatro veces hacer las conferencias, nos ha hablado de todos estos temas. Hay 20.000 niños que tienen afectaciones. La asociación, las enfermedades, el tema de las escuelas, las antenas, etc. Es bien conocido en nuestra asociación, pero nosotros hacemos de manera de dar de información. En general, excusezme. La pregunta concreta. ¿Qué está pasando ? ¿Qué están vulnerando los derechos humanos sobre la información y no está haciendo nada a partir de las justiciais? ¿Cómo se hace que las instituciones que saben y que continúen de no respetar los derechos, ¿cómo se hace que eso continúe? ¿Cómo se hace que lo que se hace? ¿Cómo se hace que las elechen? desde dos años y medio, no ha aportado la moindre contestación. Y yo estaba con el profesor Olé Johansson en Puebla, en Cracovía, donde nos fuimos invitados por la ciudad de Cracovía, y hoy, los más grandes científicos se encuentran con el comité científico de la Trungate. Entonces, tenemos un sitio internet, y yo les engaje a ver. Y muchos, muchos de científicos internacionales son membres de este comité o participan en el debate con los que tenemos un intercambio cotidiano. Entonces, conozco al señor Johansson, estuve con él en Cracovía, y con todo el comité de científicos nos estamos muy en contacto cada día. Entonces, el tema está en que ahora ya no es cuestión de que se hable del tema de los móviles, del perjuicio, es que hay pruebas. Pruebas se pueden llevar ante los tribunales. Ya nadie puede contestar, o sea, las pruebas son reales, y nadie puede decir que no, simplemente hay que continuar demostrándolo. ¿Quién otra pregunta? Más preguntas. Sobre el SAR, ¿es una medida fiable o no? ¿Quién sí el TAS, ¿es una medida fiable? Fiable. Fiable de modifier cet indicateur. Donc il y a des études qui sont en cours, qui normalement devaient sortir à la fin de l'année 2018. Et donc logiquement, nous sommes en train de travailler en France à la mise en place de ce nouvel indicateur et qui sera utilisé en France et en Europe. Donc, la question est, non ce n'est pas un bon indicateur, pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en cours de changement et nous espérons prochainement que nous aurons des éléments pour vous donner des bonnes informations. Donc, clairement, non c'est un bon indicateur. Donc, on pourrait nous parler de ce thème, mais il n'y a pas de temps pour entrer. Donc, avec l'ANSES, la agence franceuse, nous avons parlé et regardons de mettre en marche, de mettre en place, de mettre en place un nouveau indicateur, maintenant en 2000, dès 2018, pour France et pour l'Europe. Le thème est clair. Le SAR, tant comme est établié en ces moments, non est fiable. Le thème est clair. L'industrie du mobile n'a pas donné de réponse, avec tout le mouvement qui est autour de voir ses exécutifs. Ce qui est en train de se passer. Mais il veut savoir si, à titre personnel, quelqu'un ou des personnes qui viennent de l'industrie du mobile ont donné de l'information ou se sont mis en contact avec vous, par exemple, ou avec d'autres gens du cercle PhoneGate. Oui, c'est une question très importante. Oui, bien évidemment, depuis que nous avons lancé l'alerte, nous avons eu des gens de l'industrie qui nous ont aidés à comprendre, parce que ce sont des choses assez techniques et qui nous ont aidés à comprendre et à mieux analyser les données que nous avions obtenues. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi maintenant des industriels qui veulent aussi jouer et profiter de cette situation pourraient être demain les meilleurs sur ces questions d'indicateurs de protection de la santé. Donc aujourd'hui, des industriels se sont rapprochés de nous pour essayer de voir comment faire les téléphones les plus sûrs en termes de... Alors, de DAS, puisque c'est l'indicateur actuel, ça fait partie de ce mouvement qui est en train d'être initié. Et demain, comme vous l'avez vu avec le diesel gay, demain, il y aura un mouvement technologique très important, parce que les industriels travaillent dors et dors et dors à ce mouvement. Cette question est très importante. Oui, il y a eu, concretement, des personnes qui se ont posé en contact avec nous et nous ont donné des informations et nous ont aidé à comprendre mieux et à analyser mieux tous les données relacionées au sujet du mobile et de l'électro-sensibilité. Inclusse, il y a, últimement, il y a des industriels qui se posent en contact avec nous pour essayer de fabriquer meilleurs môvils, évidemment. Evidentement, nous sommes avec le SAR au niveau qui est encore, mais c'est comme ça, oui. Je voudrais ajouter quelque chose. Je veux dire aussi que nous n'avons rendu publics que les éléments, parce que le fonctionnement d'Alertphone Gate, c'est que nous obtenons des données, nous les mettons à disposition de tout le monde, donc ces données, vous pouvez tous les voir, et nous nous parlons des sujets que quand ils sont, quand les données ont été mises à disposition du public. Donc, sachez que nous sommes en train de travailler sur plein plein d'autres choses, nous avons plein d'actions en cours qui vont intervenir, et quand ces données seront obtenues, nous les metrons à disposition de tout le monde. Je ne sais pas si c'est clair. Je veux ajouter et éclairer que notre manière de travailler, notre forme de travail, c'est que nous recevons des données, les analysons et les mettons à disposition du public, de tout le monde. Et à partir de là, c'est quand nous faisons les gestions avec les instrucions des gouvernements. Nous travaillons avec beaucoup d'accions au même temps et avec beaucoup d'informations. Mais notre point important est de donner accès à cette information au public, à tout le monde. S'ha parlé de la possibilité d'emprendre accions legales, à niveau judicial, contre cette vulnerabilité des rangs de l'Azard. L'actualité se contempla en aquesta acció judicial contre les producteurs de telèfons? Si es contempla ou si n'y a en marge une acció a niveau judicial contre les producteurs d'aquest aparellement? La question est s'il y a eu déjà des... on a mis en marche l'action judiciaire, au niveau judiciaire. S'il y a eu déjà... on a porté plainte ou on a fait quelque chose à ce niveau-là? Pour l'instant, les possibilités d'action judiciaire en France, en Europe, dans le monde sont gigantesques. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons créé un consortium d'avocats internationales qui a pour objectif de travailler sur la problématique. C'est énorme. Donc, avant d'entrer dans une bataille qui va durer des années, peut-être des dizaines d'années, nous sommes en train de préparer avec les avocats, justement, et peut-être certains d'entre eux sont en train de nous écouter en ce moment. Voilà. Nous sommes en train de réfléchir. C'est... pour vous expliquer, quand on a lancé ça, et moi, quand j'ai lancé ça, j'étais tout seul, d'un coup, on a l'impression d'être devant une montagne gigantesque, et on se dit comment je vais faire. Donc, pour l'instant, on est vraiment au tout début. On réfléchit, on travaille avec des scientifiques, avec des avocats, avec tout le monde, tous les gens travaillent sur ces sujets. Et donc, voilà, quand on sera prêt, eh bien, oui, nous allons, s'ils ne le font pas naturellement, nous allons demander des explications en justice. Les possibilités à niveau judicial sont gigantes. Alors, juste, peut-être, un point, pour être précis, il y a des actions en justice pour récupérer les données, entendons-nous bien, puisque nous, notre rôle a été aussi de récupérer les données. Donc, il y a des actions en justice en France. Il y a en France, il y a actes, ou c'est, si, judiciales, à niveau de récupérer les données. Eso, si, se a posé en marche. Luego, autre type de actions, les estamos préparando avec le Comité Internacional de Abogados, et les possibilités, comme je l'ai dit, de l'action judicial sont grandes. Mais avant de entrer, en decenas et de décenas, de années, de processus, nous attendons, nous écologons informations et nous regardons comment mettre en marche. Cuando yo empecé a lanzar el tema del Fon, que estaba solo y veía una gran montaña y pensaba que el tema era difícil, pero se han ido juntando muchísimas personas interesadas. Hemos efectuado varias, sobre la cuestión de las normas, porque el nivel de exposición es real, pero es un discurso como los niveles de exposición son muy alto en las normas, así como las directivas de Miqunir. Hemos siempre sido debutados, en Francia, en una jurisdicción importante, que es el Consejo de Estado, donde nuestra presencia aquí, porque es efectivamente, en pasando a un nivel superior, y también en teniendo las acciones comunes a las que nos participamos, que las cosas van a cambiar. Y a la hora actual, hasta ahora, como estos efectos eran relativamente confidenciales, no eran pocos a agir, ahora, esto toma una dimensión que nos permitirá agir más eficazmente en el punto de vista jurídico. Hasta ahora, el nivel judicial que se ha llevado a cabo es sobre todo sobre las normas, porque eran absolutamente laxas, los niveles de protección eran muy bajos, y se ha llevado ese tipo de acción judicial. En un principio, evidentemente, el tema era más confidencial, lo conocían pocas personas, pero ahora está tomando unas dimensiones impresionantes y todo esto va a cambiar. Yo quería hacer la pregunta que he hecho antes, un poco más directamente. Yo quería preguntar si realmente esta tecnología, de forma voluntaria, se podría utilizar para hacerle daño a las personas de forma voluntaria. O sea, de forma activa. La pregunta es si se puede utilizar esta tecnología para realmente hacerle daño, crearle daño a las personas, si se puede utilizarla negativamente. Si se puede hacerle daño a las personas, si se puede hacerle daño a las personas, si se puede hacerle daño a las personas, si se puede utilizarla de forma inteligente a hacerle daño. Yo no comprendo la pregunta. Que no acabo de entenderla. A nivel más concreto. Si se puede utilizar la tecnología, se podría utilizar como un arma, que es lo mismo que yo he utilizado antes. Si se puede usarla directamente. ¿Qué es lo que se puede utilizar? ¿Qué es lo que se puede utilizar? ¿Qué es lo que se puede utilizar? Y, yo, yo soy un médico. Yo soy un médico. No, yo soy de la salud pública. Y, yo, yo comprendo que sea una de tus preocupaciones. Pero, yo no diría, yo digo que eso no existe. Pero, nosotros, nosotros somos estamos, porque 6 millones de personas se han suredos, Y vamos a ver, o hemos tenido problemas de salud, y creo que es ya un sujeto mayor. Y que el sujeto no es para nosotros hablar de otra cosa que por lo que hemos venido. Yo soy médico, he venido para hablar del tema de salud, y no voy a negar que no sé si tienes otro alcance, también esa tecnología, pero me quiero cerner el tema básicamente de la salud, porque hay millones de personas que están sobreexpuestas desde hace años, y ese es el tema por el que yo he venido aquí a hacer la rueda de prensa. El otro tema queda por estudiar y por ver. ¿Última pregunta? No, yo solo quería preguntar si aparte de todo el tema de que se legisle y que se proteste ante los gobiernos y todas las convocatorias que se pueda hacer, si se conoce algún medio para protegerse, porque por ejemplo ahora aquí en Pueblo Nuevo, está siendo como un experimento y ya hay antenas ya por todas las calles, y quería saber si hay algún modo de protegerse físicamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ella demanda, al delá de los procesos de publicar las données de casos portados en justicia, y si a Barcelona, hay una zona de Barcelona donde ya instalado el 5G, ella quiere saber cómo hacer para protegerse físicamente personal si hay un moyen. ¿Qué tal? No. Yo creo que se puede hacer para protegerse físicamente. ¿Qué tal? No. 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 estudios de impacto sanitario antes de desplegar. Or, si se prende el ejemplo de los Juegos olympicos de 2024 a París, es previsto que París sea una Smart Grid en 2024. Y entonces hay 20.000 previos, no se entiende mucho porque hay experimentación un poco de todo. Hay varios sistemas previos, pero podemos tener 20.000 satélites que van a arrosar toda la Tierra. No podríamos escapar. Lo que voy a completar después es una cosa. Desgraciadamente tengo que decir que no, que no hay manera de protegerse una vez el 5G está instalado porque hay antenas por todos lados, como he dicho, cada 50 a 100 metros que conectan con nuestros móviles. En 2024, que es para cuando habrá los Juegos Olímpicos en París, se está preparando una ciudad a nivel de smartphone, toda la ciudad, toda ella conectada. Con 20.000 satélites tienen que estar dando y recibiendo datos a la Tierra. Eso no hay una manera de momento clara de protegerse a nivel personal. Y entonces, para terminar muy rápida, la responsabilidad, como le decía Marc Arrasi todo a la vez, es la de los consumidores. Yo siempre este ejemplo de esta persona que se hace grecer, notamment en una puza para poder abrir la puerta, solo en levant la mano. Es exactamente el mismo gesto que a baisser la poignée. Entonces, hay una aprocha de progrés que es una fausse approche, que es una aprocha de faux progrés. No hay necesidad de eso. Ahora, con una ideología que es el transhumanismo, con el aumento, con las prothèses, con las greffes, por ejemplo, de reconocimiento visuelo, de reconocimiento faciale, de cosas que son así, donde no hablamos. Los consumidores deben también tomar sus responsabilidades sobre la utilización de un certain nombre de objetos y se posen las verdaderas preguntas. No hay necesidad de saber si, en mi frío como un tete, tengo las carotas y se traduce en mi teléfono. Yo puedo también aquí, todo simplemente, en rentrant, abrir la puerta de mi frío. Or, un tel frío, par exemple, a été fait par Samsung, apparemment, récemment. — Excusez-moi, un frío, comment? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Il est connecté, et on sait ce qu'il y a dans le refrigerador. Alors, on sait à travers le smartphone ce qu'il y a dans le refrigerador. Incroyable. On va remercier vraiment nos traductrices, parce que… c'est un vrai travail. Merci beaucoup, merci. C'est un vrai travail. On espero que, voilà, les gens sur le Facebook Live aussi ont pu… Alors, on n'a pas vu s'ils avaient des questions, mais bon… Est-ce qu'on peut regarder sur le Facebook Live? Non, parce qu'on peut voir s'ils ont posé des questions. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas regardé, savoir si il y avait des questions fait par des gens en ligne. Est-ce que bon temps, alors l'escolté? Si, l'escoltes en ligne, si. Després ens faltava el vídeo d'Albert Tone, donc si ho veurem, est-ce que si… Est-ce qu'il y avait des… Est-ce que j'ai l'écriture ? Est-ce que j'ai l'écriture ? Et… Can I ask something in English or… Yeah, 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 you can't… Do you understand English ? Yeah, you can. But there's one thing, which is like the… The Paradise Jail ? Do you know about it ? Yeah. Casual Paradise ? Yeah. Like, if someone will wear like an outfit made out of a… Well, a metal, like… Like that ? Like, how… How… What would it be ? Like, how would it be ? Like, do you think will be useful for someone to protect himself ? Eh… Está preguntando… Bueno, el 100% de protección existe, pero se está preguntando si hay algún tipo de protección… Existe, como lo que llaman la jaula, una vestimenta que es como una jaula protectora del electromagnetismo. Si esto realmente nos puede ser útil. C'est une question immense. Donc, on ne va pas répondre, on ne va pas pouvoir répondre dans le détail. Mais… La question, si vous voulez, on l'a dit avec Pierre-Marie, va passer par… Il faut revoir l'intégralité de la réglementation. Le principe, ça va être une meilleure information du grand public sur les utilisations diverses. Et parallèlement, une modification, je dirais une révolution dans l'application des nouvelles normes, des nouveaux indicateurs. C'est ça qui va vraiment protéger, qui va vraiment nous protéger à l'avenir. Et sur les aspects techniques, on ne pourra pas rentrer dans les détails. On va clore cette fois-ci définitivement notre réunion. Et vous remercie à tous d'avoir été présents ce matin à Barcelone. Donc, sur les détails techniques, on ne peut pas rentrer. Ce qui est vraiment important et ce qui va vraiment aider au public, c'est la réglementation des utilisateurs. C'est savoir les niveaux mínimes avec lesquels qu'on peut produire les móviles. C'est ce qui est important. Et continuer avec la information à tout le public et avec la défense des droits du consommateur. C'est ce qui est important. Merci à tous. De bienvenue pour la médecin. Parlement. Parlement. Gracias.